¡Suscríbete! 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 que no tiene efecto, básicamente un frasco común y corriente lleno de agua y tú agarras esto y solamente pasas al otro, siguiéndotela tomando y se va a convertir, como pueden ver ya me la tomé y puedo saltar un poquito más, pero ya saben, para hacerlo un poquito más fuerte o más potente la poción le tienes que poner, creo que es TNT, no, no, es Didamita o es Rexor la Rexor según yo es para alargar el tiempo, pero bueno, solamente pues también si quieres duplicar una poción que sea muy buena como por ejemplo la de invisibilidad pues este truco te viene bastante bien y yo te recomiendo que ya que pues la vayas a duplicar, pues una vez tenga una poción fuerte para que valga la pena y tenga las pociones ya a un nivel superior, y pues ahora chicos vamos a pasar con el siguiente truco, el siguiente truco está bastante genial chicos, es de como duplicar rieles, y esto está bastante genial, le voy a hacer la prueba con estos rieles, que básicamente funciona con cualquier rieles, pero les quiero enseñar con este y bueno chicos, como pueden ver, solamente esto funciona, son dos dispensados dos pistones los cuales están energizados con un reloj de Rexor, como pueden ver este es el reloj, y yo pienso que es bastante fácil de hacer, incluso también se pone esto es como si estuviéramos simulando dos repetidores, y básicamente esto está haciendo unos pulsos de Rexor, y esto pues básicamente está internando, aquí pues solamente tenemos un bloque pues básicamente también ese bloque que está de Glowstone, también lo pueden poner un bloque de básicamente de vidrio, para que funcione también, o sea funciona exactamente igual, y este bug funciona así, o sea, yo pongo un bloque aquí lo duplica, y como pueden ver son dos y pues yo puse uno, tengo dos ahora y pues como pueden ver ahora tengo seis ahora pongo otro, y lo duplica, y ahora tengo ocho, ok, y ahora pongo dos, lo duplica, y ahora tengo nueve, como pueden ver, o sea, está bastante genial ahora tengo diez, como pueden ver está bastante padre, y pues como les digo, o sea, está bastante bien para si quieres una montaña rusa, cualquier cosita, la verdad, está bastante padre, y como les digo esto lo pueden utilizar en servidores, en Rams, y todo eso, que es básicamente lo más importante, porque pues ahí no te puedes poner en creativo y todo eso, así que pues nada, un truco bastante bueno y pues continuamos a ver, voy a dejar esto por acá no, ya, ya, si voy ni me trae bien, y pero chicos, aquí tengo un truco que básicamente se deshació que básicamente consiste en hacer un cofre cuátreple, y pues nada chicos si quieren que les enseñe, pues les enseñamos este cofre cuátreple pues es bastante sencillo, lo que tenemos que hacer solamente es hacer como una base, donde vamos a poner el cofre doble, a ver, vamos a poner, ya saben que el cofre doble tiene, pues del tamaño de dos bloques, aquí solamente vamos a poner pues se puede decir que esta zona y aquí vamos a poner, por ejemplo, así, así para que ustedes entiendan bueno, aquí lo que tenemos que hacer chicos, es buscar los cofres, pues también cofres trampa pero no pasa nada, aquí ponemos lo que hicieron los dos cofres chicos, y pues nada, aquí lo que tenemos que hacer es solamente conectar esto por acá buscar lo que viene siendo el vagón con el cofre, ponerlo aquí, darle ahí, y como pueden ver, ahora ya se unió a los otros cofres igual, ya que hayan hecho eso, vamos a quitar este y le vamos a hacer por el otro lado también y solamente ponemos lo que viene siendo a ver, vamos a poner esto y se baja para abajo, a ver, está perfecto, ni modo que se baje para arriba, ya está a ver, está perfecto, y pues nada chicos ahí estamos, tontini, listo, tontini a ver, vamos a poner por acá a ver, ponemos lo que viene siendo por acá tenemos, slabs perfecto, ponemos slabs, y como les digo o sea, este truco está bastante padre para utilizarlo en un mapa whatafaga, ahora se bubeó como les digo, esto lo tienen que hacer con mucho cuidado ahora ya lo bubeé más o sea, es que antes de hacer esto antes de, a la hora de cerrar esto básicamente yo les recomiendo de que lo rodeen de una vez con slabs y así queda más decorado y todo eso y esto básicamente es como un cofre que tiene cuatro más de capacidad o sea, es como dos cofres dobles en uno solo y pues puedes abrir estos chiquitos puedes abrir los chiquitos de los vagones y todo eso, y como les digo, está bastante genial para lo que viene siendo útil pues básicamente les quiero traer este truquillo o básicamente curiosidad que está bastante genial como pueden ver este, pues básicamente este bloque tira muchas partículas y como se hace esto pues básicamente es gracias a que arriba pusimos lo que hicieron los conejillos y esto es a la hora de tocar este bloque que ya saben que a la hora de tocarlo pues básicamente suelta sus partículas pues pasa esto la verdad está bastante curioso y como pueden ver ahí están, salen los corejos váyanse, sean libres como les digo, o sea, está bastante genial y pues la verdad espero que, pues está un poco curioso lo quise agregar ya saben que a la hora de tocarlo pues tira muchas partículas y si ustedes ponen un montón o sea, se crashe el Minecraft se los digo en serio y bueno chicos vamos a pasar con el siguiente truco y básicamente es un truquillo que les quiero comentar y mucha gente no lo sabe que a la hora de ustedes estar en hierba alta y hacer shift pues básicamente si ustedes se ponen en un bloque donde está una hierba si pasa un creeper o cualquier mob eres invisible ante ellos está bastante genial chicos no te capta o sea, no te detecta un creeper si estás en hierba alta y es un truco que está bastante bien saberlo pero ojo tienes que estar justamente en el bloque donde está la hierba o sea, está bastante bien y pues nada chicos es un truquillo que les quería comentar y pues la verdad está bastante bien saberlo y bueno chicos vamos a pasar con el siguiente truco y pues nada chicos el siguiente truco consiste en agarrar este pues básicamente una name or tag o etiqueta como le quieras decir pues básicamente le cambias de nombre y le pones el nombre dinner bone y este con esta name or tag puedes voltear los animales a ver no te resistas no te resistas que quiere que quiere no se deja no se deja pero yo no me dejo a ver te voy a poner el nombre porque me llamo a ver what the fuck esto hace imposible imposible a ver no ya que se vayan ni tomo ni quería a ver vamos a darle a este cerdo este cerdo si es buena onda y está perfecto y como pueden ver chicos ya se voltea y pues la verdad que está bastante genial o sea es un truco que está muy hard que ver y pues por ejemplo si tu le pones lo que voy diciendo pues una una básicamente una pues como se llama una si de montar al cerdo pues sigue funcionando igual o sea pero está bastante genial o sea está bastante loco y pero chicos vamos a pasar con el siguiente que el siguiente funciona con pues una oveja que no ve ninguna fucking oveja y pues básicamente a la name or tag le tienes que poner jeep y barra baja y ahora lo que tengo que hacer es ponerme en creativo a ver ahorita volvemos y bueno chicos ahora estamos en creativo vamos a poner una oveja por acá y la ponemos con la dinner bone y como pueden ver se hace una oveja de colores pero algo también curioso chicos que básicamente es algo bastante loco de que se expone que a la hora de matarla en un color te debe dar ese color en el cual está pero pues por ejemplo está en el rojo en el ahí y si la mato me da el color blanco eso es una maldita estafa maldita sea y como les digo o sea la verdad está bastante genial saber este increíble truco así que bueno chicos espero que les haya gustado este increíble top espero que les haya encantado ya saben si les gustó ya saben apoyar el video con su like vamos por 2500 para traer más trucos y bueno chicos yo me la pasé bastante bien aquí con ustedes espero que ustedes están bien conmigo y pues nada si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y pues ya saben chicos dejar un like para llegar a los 2500 y traer más tocos y va a llegar más trucos y bueno chicos muchas gracias a todos gracias por ver el video y yo me despido cuídense mucho adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero y ahorra muchísimo dinero